¿Cómo fueron los inicios de Chávez como presidente? ¿Qué pasó con los otros poderes, legislativo y judicial? ¿Cómo se eligió la Asamblea Nacional Constituyente? Los constituyentes saben y recuerdan qué fue lo que aprobaron. ¿Cuándo y quién empezó a irrespetar esa Constitución? Me interesa saber tu opinión sobre estas preguntas. Agradezco que me las dejes allá abajo, en los comentarios. Intentemos juntos buscar la verdad sobre Venezuela. Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. Aquí voy a responder esas preguntas y a recordar cómo inició su periodo presidencial Hugo Chávez. ¿Qué hizo con los otros poderes que legal y constitucionalmente existían? ¿Cómo respondieron aquellos que los ejercían y representaban? ¿Cómo se tomó la decisión de convocar a la Constituyente? ¿Cómo se eligió esta? ¿Cuál fue la influencia de Hugo Chávez sobre la misma? Podríamos decir que la mayoría de aquellos que fueron constituyentes entonces no defienden a su Constitución, a la que ellos discutieron y aprobaron, porque en realidad no la conocen. Todo indica que ellos solo fueron unos levantabrazos. Pero antes te voy a pedir un gran favor, que en el video le des a me gusta y te suscribas al canal. No te va a costar nada y me vas a ayudar a que YouTube recomiende más este video y a este canal y así poder llegar mucho más lejos y a mucha más gente para difundir la verdad sobre la Venezuela de hoy. El 17 de enero de 1999, Hugo Chávez había visitado nuevamente Cuba. Asumió el poder el 2 de febrero de 1999, tras haber ganado las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Juró sobre la Constitución de 1961. ¿Recuerdan aquello de juro sobre esta moribunda Constitución? Después del acto en el Capitolio Federal, se dirigió al Palacio de Miraflores y desde allí decretó la activación del poder constituyente. El referéndum promovido por Hugo Chávez, llamado Referéndum para la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, fue una consulta vinculante celebrada el 25 de abril de 1999. Y fue convocada mediante un decreto ejecutivo, después de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y de la revisión del Consejo Nacional Electoral. Contenía dos preguntas a los electores, referidas a la sustitución o no de la Constitución de 1961, por una nueva, y la aprobación de las bases del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Para la aprobación de la convocatoria a una constituyente, solo participó en el referéndum el 37,65% de los electores convocados, que eran 11.022.031, y la aprobaron, esa convocatoria, 3.382.075 electores. Es decir, esa convocatoria contó con la aprobación de apenas 30 de cada 100 electores convocados. El 25 de julio se realizan las elecciones para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. De 128 escaños que se eligieron, Chávez obtuvo 121 y los no chavistas fueron electos 7, debido a la forma poco democrática como se hizo esta elección. Aunque pudiera creerse, porque era uno de los reclamos que hacíamos los venezolanos de entonces, incluido yo, que los diputados y concejales se eligieran nominalmente, y ninguno por lista. Entonces fue cuando caímos en cuenta que sin representación proporcional de todo el universo, en especial de las minorías, no hay democracia. Así fue aquella elección. El mal de fondo no fue aquel famoso Quinoe Chávez, porque eso no pasaba de ser el ventajismo polístico, sino la falta de proporcionalidad entre votos y elegidos. El control total de la constituyente siempre lo tuvo Chávez, quien dispuso que Luis Miquilena la presidiera, y quien, por su demostrada vocación democrática, para mí fue la mejor decisión que tomó Chávez al ponerlo a él a presidirla. Y en gran parte, Miquilena es el padre de todo lo democrático que contiene la constitución. Isaías Rodríguez, primer vicepresidente, y esa gran decepción, llamada Aristóbulo Isturis, el segundo vicepresidente. También es bueno recordar que la esposa de Chávez, la famosa María Isabel Rodríguez de Chávez, que el hermano de Chávez, Adán, y unos cuantos militarotes formaron parte de ese grupo, mientras que venezolanos formados y preparados fueron relegados y apartados por no ser cuotas de Chávez. El 4 de agosto de 1999, Chávez presenta, durante la primera sesión de la Asamblea, su propia propuesta de constitución bolivariana. Casi al final de las deliberaciones, Chávez impone el cambio de nombre de Venezuela, agregándole lo de bolivariana. La mayoría de los constituyentes que estaban ahí designados por Chávez, para complacerlo, cerraron la boca. El 17 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente, declara en emergencia la Corte Suprema de Justicia y crea una comisión encargada de investigar el desempeño de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y expuso al escarnio público a 1.200 jueces nacionales, antes de proceder a despedirlos. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa, renunció a su cargo y denunció el fin del Estado de Derecho. Así comienza la disolución de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Esa disolución que se inició el 24 de agosto de 1999, tras un conflicto legal con la Asamblea Nacional Constituyente, la cual conformó una comisión especial que buscaba la depuración y el control del poder judicial venezolano. La Corte Suprema declaró la supraconstitucionalidad de la constituyente y, por consiguiente, cedió por completo sus poderes en un proceso denominado autodisolución de la Corte, funcionando de forma oficial, aunque sin atribuciones reales, hasta noviembre de 1999. A pesar de que 8 de 15 miembros de la Corte, una mayoría, por supuesto, declaró válido el decreto del establecimiento de la Comisión de Control Judicial, la presidenta de la Corte lo dio por inconstitucional, pues no era facultad del órgano constituyente controlar libremente el poder judicial, ni mucho menos dictar actos de gobierno, dimitiendo así ella de su puesto. La Corte fue oficialmente disuelta por la constituyente el 5 de noviembre de 1999 y fue reemplazada por un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, con magistrados leales a Chávez y al Gobierno Nacional. Mientras que la disolución de la Corte fue apoyada por el Senado de la República, que estaba encabezado por Luis Alfonso Dávila, que era leal al presidente Chávez, la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, el diputado Enrique Capriles, no lo hizo. La Corte permaneció funcionando fuertemente regulada por la constituyente, como dijimos antes, hasta noviembre de 1999. Este suceso es identificado, junto al cierre del Congreso Nacional, en 1999 también, como el primero de los atropellos contra la institucionalidad venezolana democráticamente establecida desde antes del inicio de la Revolución Bolivariana y el comienzo, por parte de Chávez y su equipo, del pleno control del chavismo sobre las instituciones, sobre todas. El 19 de noviembre de 1999, la Asamblea Constituyente presenta a Chávez la versión final del proyecto de nueva constitución. El 15 de diciembre de 1999, 3.301.475 de los 10.940.596 de electores venezolanos convocados, aprueban el proyecto de constitución, con el que el presidente Chávez dice refundar la república de 23 millones de habitantes y que va a gobernar con una democracia verdadera y justicia social. Ese mismo día, 15 de diciembre, lluvias torrenciales en el estado Vargas, Venezuela, generaron una catástrofe que dejó unos 15.000 desaparecidos. Por cierto, como anécdota, entre ellos desapareció Hugo Chávez, que no se daba por enterado de la tragedia, y no decía, no asomaba la cara. Y unos 3.500 millones de dólares en pérdidas, así como la destrucción de más de 15.000 viviendas, y esa tragedia dejó unos 75.000 damnificados. Los puntos más relevantes de la constitución, que es muy ampulosa, gorda, y con una redacción latosa y progresista, según ellos, podemos decir que es una constitución democrática, cuyas novedades fundamentales son, primero, la eliminación del Senado y de los senadores vitalicios, y que el Congreso pasa a llamarse, como en Cuba, Asamblea Nacional, y será unicameral. Los estados quedan sin representación. Segundo, de los tres poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, Venezuela pasa a tener cinco poderes, con el agregado del poder moral, que en nada se parece al de Bolívar, y el poder electoral, que nunca han sido esos dos poderes nuevos, en los 22 años de su existencia, poderes independientes del Ejecutivo, al igual que tampoco lo son los otros. Los otros dos, aunque aquellos, el legislativo y el judicial, tienen poder real de control, que constitucionalmente está establecido, inclusive en la nueva constitución. Pero, Chávez se ocupó de convertir, al legislativo y al judicial, en instituciones desprestigiadas como nunca, y serviles a un autócrata con vocación dictatorial. Tercero, introduce la figura del referéndum revocatorio, aplicado a mitad de periodo, pero que no ha servido para nada, porque el Chávez mismo fue el primero en sabotearlo e impedirlo. Y cuarto, uno de los errores garrafales de esa constitución, fue darle el voto a los militares, y por esa vía, politizar a la Fuerza Armada. Cuando aparece Chávez, después de la tragedia de Vargas, envía un mensaje al país en cadena nacional, en radio y televisión, e informa que diversos países de todo el mundo, mostraron su solidaridad con Venezuela, y ofrecen prestar ayuda. Pero Chávez rechazó el envío de dos navíos estadounidenses. Chávez alegó que Venezuela no necesitaba personal adicional, no necesitaba dinero ni equipos, pero sin embargo sí aceptó la ayuda de los demás países, porque Chávez politizó la ayuda humanitaria. En julio del 2000, ya con una nueva constitución, se realizan las elecciones para relegitimar todos los poderes. Chávez ganó la presidencia con el 59,76% de los votos, e inició un nuevo periodo presidencial. En agosto del 2000, Chávez visitó varios países del OPER, y se entrevistó con Saddam Hussein en Bagdad, el 10 de agosto. En octubre del 2000, Chávez dicta un decreto presidencial, el 1011, cuyo texto modificaba parcialmente el reglamento del ejercicio de la profesión docente, y creaba una figura administrativa, como lo era la de los supervisores itinerantes. El decreto de ley fue muy polémico, y generó el primer movimiento opositor fuerte en contra de Chávez. Movimiento que movilizó a decenas de miles de personas de la sociedad civil durante el resto del año 2000. Salieron a protestar contra el decreto, bajo el lema, con mis hijos no te metas. A pesar de la insistencia con la implementación del decreto, éste no pudo ponerse en práctica, debido a la oposición y a las críticas de la sociedad civil. El 26 de octubre, Fidel Castro llegó a Venezuela en visita oficial. Castro dio un discurso ante la Asamblea Nacional. Con el permiso de Chávez, empieza la intromisión cubana en Venezuela. El 30 de octubre, Venezuela y Cuba firmaron el Convenio Integral de Cooperación. Ese convenio establecía que el pago parcial de la factura petrolera, Fidel lo haría con bienes y servicios, tales como asesorías en deportes, medicinas y agricultura. El acuerdo de Caracas no era más que un simple pretexto para ayudar a Cuba y a Fidel y regalarle los recursos del país que Fidel necesitaba. Así fue como Chávez empezó a aflojarse la correa y a desabotonarse los pantalones para bajárselos ante Fidel. Fidel.